Mami, cuando yo te veo, mi universo es diferente Mami, cuando yo te veo, mi universo es diferente Cuando veo tu silueta, quiero comerte completa Cuando veo tu sonrisa, viajo a otro planeta Te confieso que ahora solo tengo una meta Viaja rumbo a tu corazón, ya tengo mi maleta Te veo y no lo creo, pero también no lo niego Que además que te quiero, mi amor, también te deseo Quisiera navegar y explorar todas tus partes Llegar a tu corazón para que puedas amarme No muero, pero para que tú me des una oportunidad Pa' que veas lo que te puedo dar Te aseguro, nena, que no te arrepentirás Un amor de dueno más fuerte que un trueno, ma' Solo muero porque tú me des una oportunidad Pa' que veas lo que te puedo dar Te aseguro, nena, que no te arrepentirás Un amor sincero, bien puro y verdadero, ma' Mami, cuando yo te veo, mi universo es diferente Mami, cuando yo te veo, mi universo es diferente Mami, cuando yo te veo, se me para El corazón me da un infarto, un paro cardíaco Me gusta tanto que te pardo y no te comparto Me muero por tener contigo un poco de contacto Y acercarme a ti Y que sientas lo que siento, baby Yo quisiera enamorarte a ti Y que seas solamente, solamente para mí Muero porque tú me des una oportunidad Pa' que veas lo que te puedo dar Te aseguro, nena, que no te arrepentirás Un amor de dueno más fuerte que un trueno, ma' Solo muero porque tú me des una oportunidad Pa' que veas lo que te puedo dar Te aseguro, nena, que no te arrepentirás Un amor sincero, bien puro y verdadero, ma' Mami, cuando yo te veo, mi universo es diferente Mami, cuando yo te veo, mi universo es diferente Yeah, yeah Mami, cuando yo te veo Gracias.